¡Ay! 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 a ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, yo caeré malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que saben que ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, despacito, quiero inspirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero disfrutarte a besos despacito, te arrerman las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, suave, 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 no quiero frenar tu pelo, quiero ser tu ritmo, qué le enseñas a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby, dejen de sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido, Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay vendido Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Seguese a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Convocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ay Fancy D-Y Oh, oh no Oh no It's a cold and crazy world That's raging outside But baby, me and all my girls Are bringing on the fire Show a little more Show a little less Add a little smoke Welcome to her last Everything you dream of But never can possess But never can possess Nothing's what it seems Welcome to burlesque Oh, everyone is buying Put your money in my hand If you got a little extra Give it to the band 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 You may not be guilty But you're ready to confess Tell me what you need Welcome to burlesque You can dream of cocoa And do it at your risk The triplets grant you mercy But not your every wish Yes, it keeps you guessing So cruel and statuess Behave yourself Says Georgia Welcome to burlesque Oh, everyone is buying Put your money in my hand If you want a little extra You know where I am Something very dark Is playing with your mind There's nothing and the taste It's just a thought and grind Show a little more Show a little less And a little smoke Welcome to burlesque I need a tough love Yeah, yeah, yeah I need a tough love The I need a tough love Yeah, yeah It's just a thought and done Well, that You know what? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.